El día de ayer, Edo Incas anunció que hoy jueves estaría entrenando con alguien muy especial y a pesar de que no dijo quién era, resultó ser el mismísimo Saúl El Canelo Álvarez. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Ahí No Más, la mejor información de la música mexicana, así que comencemos. Desde hace meses, Edo Incas ha demostrado su compromiso con el gimnasio, pues ha dejado de lado el alcohol para meterse de lleno a la vida fitness. Pues a lo largo de estos meses, el cantante ha compartido su constancia tanto de entrenamiento como de alimentación y felizmente ha ido compartiendo también sus resultados. Y a pesar de que el líder del grupo firme se ha visto con varios entrenadores que lo han guiado en el camino, todos recordamos que comenzó con su gran amigo Beto Sierra para después continuar con más entrenadores. Pero en esta ocasión, Edwin se fue a lo grande, pues en videos que están circulando por las redes sociales, se le ha visto junto a Saúl El Canelo Álvarez. Poco a poco el corazón de este hombre que te ama. ¡Venga, Saúl! Y un día anterior a esta reunión, el intérprete de cada quien aseguró, sin decir nombres, que estaría entrenando junto a alguien muy especial. Y vaya que fue muy especial. Bueno, familia, después de casi dos horas, por fin encontramos un hotel. Qué difícil fue encontrar un hotel, nunca me había pasado. Pero va a valer la pena porque voy a entrenar con alguien muy especial, mañana van a ver. Y muchos sabrán que todo esto comenzó cuando El Canelo compartió una historia escuchando El Tóxico, dueto de la agrupación tijuanense junto a Karin León. Y a raíz de este encuentro, los internautas han comenzado a rumorar que probablemente sea Edwin Cass el que cante el himno nacional en la próxima pelea de Canelo Álvarez, la cual será el próximo 7 de mayo en Las Vegas. El próximo a interpretar el himno nacional en una pelea del Canelo. Y no son solo rumores porque ya le preguntaron al Canelo si le gustaría que fuera el mismo Edwin Cass que cantara el himno y contestó que le iba a preguntar. Sí, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a ver qué dice. Mañana le voy a preguntar a ver qué, a ver qué piensa. Pero bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy. Déjenme saber lo que opinan en los comentarios que los estaré leyendo y nos vemos en el próximo video.